A ver, nuestro hongo madre con vinagre de manzana. ¡Qué rico! Están deliciosos. Para que se le quite. Todo lo morenito. Toma lo morenito que tiene arriba. Antes de... ¡Ajá! ¡Ya he expirado! Antes de poderlo... ¡Ajá! ¿Para qué lo comis? ¿Le da? ¡Ajá! Perdón. ¡No debemos de sentir asco! ¡No debemos de sentir asco! El hongo es muy saludable. Y un asco. Y tiene un sabor como de te... ¡No! ¡Qué rico! ¿No se imaginan la cantidad de personas que me han preguntado sobre mi video anterior? Que si por qué me daba tanto asco. Esa es la pregunta del millón estos días. Pero no me daba asco. Me decían, a ver, un video donde las has tomado. El problema es que estoy... Que no te va a dar asco. ¡Mmm! 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 Gracias.